...y más autodefensa feminista. Con nosotros lo lleváis claro. ¡Fuera agresores! Bueno, pues hoy hemos convocado esta concentración que se marca dentro del protocolo que tenemos establecido con el Ayuntamiento y el protocolo propio del movimiento feminista para denunciar una agresión que ha sucedido el 6 de julio, una agresión sexual de alta intensidad, además de las otras 3 agresiones de baja intensidad que también se han dado durante las escasas 24 horas que llevamos de fiesas. Entonces, bueno, nos parecía importante dar una respuesta, así lo establece el protocolo. Estamos contentas con la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento, el movimiento feminista. Es verdad que siempre hemos trabajado, hemos intentado trabajar en red, tanto con el Ayuntamiento como dentro de nuestros propios espacios, con el movimiento popular. Entonces, por esa parte creemos que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y aquí el problema no es tanto de una institución o del movimiento feminista y muchísimo menos de las mujeres, sino de los señores que se dedican a agredirnos. Pues pedimos a los hombres que dejen de agredirnos y que nos dejen disfrutar en libertad en cualquier momento, en cualquier espacio y que nos dejen disfrutar de las fiestas, que podamos vivirlas libres, sin miedo y sin que nos agregan. ¡Feminista! ¡Hola! ¡Feminista! ¶¶ ¶¶ ¡Por la bóloga feminista!